Hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Hoy vamos a hablar de el principio de la zanahoria. ¿Qué es esto del principio de la zanahoria? Y cómo podemos utilizarlo para ganar más dinero, para vender más y para generar más ingresos en nuestro negocio y sobre todo para que haya mucha gente muy feliz. ¿Cómo le hacemos, señoras y señores? Eso vamos a aprender hoy. El principio de la zanahoria es un libro, te voy a decir el nombre del autor, porque si no, a veces se me olvida decirlo. El autor es Adrián Gostick. Adrián Gostick, de Carrot Principle, o el principio de la zanahoria. Y básicamente esto va alrededor de algo bien sencillo, y es que todos perseguimos una zanahoria. Todo el mundo tiene una motivación clara, todo el mundo tiene algo que quiere conseguir. Y si sabes ponerle la zanahoria correcta a la persona correcta en el momento correcto, vas a tener éxito en todo lo que te propongas. Esto estamos hablando de motivación de empleados, señoras y señores. Estamos hablando de ese tema de cómo motivar a nuestro equipo de trabajo para que logre buenos resultados. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a aprender un poquito de eso en esta noche al respecto de motivación de empleados. Cómo ponerle la zanahoria correcta al conejo correcto. El principio de la zanahoria es un método para motivar empleados, como ya te lo dije, para motivarte a ti mismo. Incluso acuérdate que si tú tienes un objetivo, el gran secreto es ponerte buenas metas a ti mismo, de tal manera que entonces puedas alcanzarlas. Y siempre estar detrás de la zanahoria. Nunca eliminen la zanahoria del frente de tu vida. Cuando hayas conseguido algo que quieres, busca otra cosa, busca otra cosa, busca otra cosa. Exactamente lo mismo con tu equipo de trabajo. Siempre ponles objetivos más altos, más altos y que vayan creciendo y avanzando. Porque cuando quitas la zanahoria de tu vida, fíjate, es un buen incentivo para motivar a la gente. Pero no solo es un incentivo, también es una manera de mantener la alegría. Porque los seres humanos venimos aquí para construir cosas. Cuando no estamos construyendo, cuando no estamos haciendo, cuando no estamos avanzando, nos sentimos frustrados, nos sentimos cansados, nos sentimos como que las cosas no tienen ningún sentido ni razón de ser. Y nos deprimimos cuando no estamos avanzando. Así que el principio de la zanahoria te puede ayudar a ti a motivarte y también a motivar a tu equipo de trabajo. Y está basado en eso, en darle las cosas que quieren a la gente que quiere para que trabaje mejor. Como te lo dije al principio, cuando tú encuentras la zanahoria correcta y se lo pones al conejo correcto, tienes éxito. ¿Cuáles son esos trucos que tienes que darle a la gente para motivar personas que trabajan con pasión todos los días? Primero que nada, dales objetivos. Si no les das objetivos claros a tu gente, el resultado es bien sencillo, que no hacen nada. Si tú no les dices a dónde tienen que llegar, pues van a hacer las cosas al azar, como salgan. Gran secreto número uno, darles objetivos. Meta de la semana, meta del mes. Tú se las tienes que colocar porque ellos mismos muchas veces no se las colocan. Y si tú no estás utilizando la estrategia de ponerte metas, esta semana vamos a hacer esta cantidad de dinero en ventas. Esta semana vamos a hacer este número de clientes. Esta semana vamos a hacer este número de prospectos. Esta semana vamos a hacer este número de llamadas. Esta semana vamos a obtener estos resultados específicos. Si tú no te estás poniendo metas a ti mismo y no le estás poniendo metas a tu equipo de trabajo todas las semanas, no estás avanzando en ningún sentido. Y fíjate que lo que te estoy diciendo es bien práctico, bien específico. No son cosas motivacionales, como te dice la mayoría. No son cosas que solo son ideológicas y fantasiosas, filosóficas, que no sirven para nada. Te estoy diciendo cosas bien precisas y específicas para que avances en tu vida. Entonces, fíjate, ponte metas y objetivos claros. Segundo, comunicación. Si no le das comunicación a tu equipo de trabajo, entonces el resultado va a ser que van a dispersarse. Si tú no le pones metas, hacen lo que quieran. Si tú no le pones comunicación y le dices la razón por la cual estás haciendo las cosas y te mantienes en constante feedback, como le llaman, en constante intercambio de comunicación e ideas, el resultado también es la gente se dispersa. Cada quien se va por su lado y no hay un equipo de trabajo, sino que eres tú y un montón de gente, todos a lo loco. Y contigo mismo tienes que saber comunicarte y analizar constantemente. Esa es la comunicación interna, es analizar constantemente cómo estás haciendo las cosas. Yo todo el tiempo aquí tengo un pizarrón allá, tengo otro pizarrón aquí, tengo unas hojas aquí escritas, tengo un montón de material por todos lados porque siempre estoy en constante análisis de cómo puedo mejorar. Comunicación interna y comunicación con mi equipo de trabajo. Siguiente, responsabilidad. Mira qué interesante, una buena zanahoria para tu equipo de trabajo es asignarle responsabilidades. Tú sabes que si alguien es responsable de una actividad, incluso pudiera dar la vida por esa actividad cuando realmente lo hace responsable y se siente responsable de eso. Aprende a entregar responsabilidades a la gente que los hagan sentirse importantes, que los hagan sentirse valiosos y que están avanzando. Siguiente, confianza. Entrégales confianza a las personas y se van a dar cuenta también que son personas valiosas. Por ahí, cuando tú simplemente quieres hacer lo que tú quieres y que toda la gente haga lo que tú quieres, pues bueno, tienes un montón de personas que están a tus pies, pero no un montón de personas que son realmente, realmente dispuestas a apoyar, dispuestas. No se sienten que están creciendo, simplemente sienten que están siguiendo instrucciones. Sentarles confianza y permíteles tomar sus propias decisiones, incluso aunque se equivoquen. Así es, permíteles equivocarse. El último, por supuesto, es la mayor zanahoria de todas, reconocimiento. ¿Quieres que tu equipo de trabajo crezca? Reconocimiento es el más importante de todos. Aunque no lo digan, toda la gente necesita una buena palmada en la espalda diciéndole felicitaciones, muchas gracias por el trabajo que haces todo el tiempo. Este es tu reconocimiento por trabajar aquí con nosotros. ¿Me entiendes? El reconocimiento es la zanahoria mayor, la más importante de todas, la que te va a hacer más dinero, la que te va a hacer empleados más felices y más productivos. Da premios para los niveles de ventas, etcétera, etcétera. Ya lo sabes, dale la zanahoria correcta al conejo correcto y vas a lograr absolutamente todo, todo, todo lo que quieras. Chicos, chicas, quiero saber si les está gustando el Club de la Mente, si no les está gustando, déjenme aquí debajo sus comentarios, dale compartir a la transmisión, dime qué otro tipo de contenido te gustaría que pusiera. Hay gente que me dice, no, a mí no me gusta el Club de la Mente. Hay gente que me dice, sí, a mí sí me gusta. Pues bueno, para ti, que sí te gusta, para ti hago el Club de la Mente. Eso es todo por esta transmisión, es la número 634. Seguimos rompiendo el récord del mundo. Un abrazo, hasta la próxima.